¡Suscríbete al canal! El equipo funcionó y con eso le alcanzó para humillar por 103 a 82 a un equipo que nunca tuvo respuestas, a un Howard que se fue antes de lo debido por dos faltas técnicas, a un final de temporada con fracaso. Así terminaron los Lakers. El único signo positivo fue la presencia de Kobe Bryant apoyando a sus compañeros y al equipo al borde del campo de juego. Se fueron todos, no quedó nadie. De aquella promesa de gran equipo solo hubo fracaso, solo hubo frustración. Así terminó la temporada para los Lakers, así sigue la temporada con muy buen pronóstico para los Spurs que barrieron 4 a 0. Del otro lado, la serie más pareja en el este la están aportando los equipos de Indiana y de Atlanta que jugarán el cuarto capítulo. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles y depende de los resultados que se vayan dando, sabremos qué encuentro, qué juego estará en la pantalla de Space para toda Latinoamérica. Pero la NBA en la post temporada está más ardiente que nunca y nosotros la vivimos por Space para toda Latinoamérica.